Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero mandar al diablo el pasado A que presente cruel me han condenado Mira que ya estoy harto Que quiero vivir tranquilo Espúmate de mi vida por ti Quiero erogar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un troco de mi corazón asalto Ya estoy arrepentido de recuerdo Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final quedarme solo Sin el menor deseo un recuerdo Me ardejo al fuego lento y me quema Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero erogar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un troco de mi corazón asalto Ya estoy hecho de recuerdo Como pude ser tan tonto De quemarme a fuego lento y al final quedarme todo Quiero matar esta pena cosa buena que a mí me quema por dentro A fuego lento quiero quemar este sentimiento Que ya está bueno de tanto llanto me hace daño tu recuerdo A fuego lento quiero quemar este sentimiento No puedo vivir así porque escucho este tormento A fuego lento quiero quemar este sentimiento Quererte y que no me quieran yo no me merezco eso Voy a borrarte de mi memoria Y olvidar esta historia a ver si no te miento más Para ver si se me olvida esto A fuego lento Para ver si se me olvida esto que llevo por dentro Para ver si se me olvida esto A fuego lento Ya no puedo más quererte Yo no aguanto este tormento Para ver si se me olvida esto A fuego lento Oye tú me estás matando A fuego lento Y mi mente se va durmando A fuego lento Estoy en una penúfara A fuego lento Y ya no te estoy amando A fuego lento A fuego A fuego lento A fuego lento Me hace daño este tormento Ya estoy harto de recuerdo Como pude ser tan tonto Para quemarme a fuego lento Y al final Quédame todo Lo, 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 lo ¡Gracias!